Este es el vídeo de demostración de cómo tocar Help de los Beatles. Si no has visto la clase donde explico todos los acordes y todos los ritmos de este tema, pulsa aquí y te llevo a ella. Ahora, vamos con la demostración. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ese es Help de los Beatles. Por supuesto, ellos cantan mucho mejor que yo. Y nada, si te ha gustado, ya sabes, dale me gusta y comparte esta lección con tus amigos Recuerda que en GuitarraViva.com tienes muchos más vídeos para aprender temas de los Beatles y de quien quieras Nos vemos allí en GuitarraViva.com ¡Gracias!